¿Y ahora qué vamos a hacer si yo anhelaba tanto que tuviéramos un hijo? Tranquila mi amor, encontraremos alguna solución, no sé, otros médicos, más análisis, no sé. Patrones, escuché su conversación y quiero decirles que les puse a mi vientre. ¿En serio Tati? ¿Harías eso por nosotros? Sí. Pero Tati, ¿estás 100% segura? Yo lo quiero mucho a ustedes y lo que más quiero es verlos felices. Hola amor. Hola amor, ¿ya saliste de trabajo? Sí, sí, ya estoy aquí en la casa. ¿Y te vas a quedar? Sí, aquí estoy, aquí voy a estar, te lo prometo. Más te vale que te quedes ahí, te voy a estar revisando por medio de la ubicación de tu teléfono. Y si te veo que saliste de la casa, ¿hay de ti? No, de hecho me estoy empezando a sentir un poco mal y cansado, así que me voy a ir a descansar. Sí, sí, mi amor es también, te cansado. Nos vemos mañana, ¿sí? Ok amor, te amo, adiós. Espero eso sea donde la cura, y espero que haya de todos. El medio está de Google. No, 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 no Gracias.